Johnny Cage Ahí va, no escuchas eco David, verdad? Para nada Perfecto Acá tenés el mate Bueno, a ver... Alucard va por su clásico cabal Bueno, Dami con... con... con Johnny Cage ¿Dami con Cage? ¿Pues es esto posible? Si, con Johnny Cage Mirá que bien, sacó al Lobito Que hacía tiempo no lo usaba, eh? Ah, lo usa... Lo usa en C, pero... Lo usa con las manos, o...? No, no, no... Dami no hay personaje que use con las manos Bueno, muy bien, comienza esto Te dejo la primera tostie mientras saluda a Paulita Presente Paulita ahí Buenas noches, querida Gracias por pasarme Mirá Leo Leo, que está todo tremendo, eh? Mirá que París se está comiendo al Lobito Sí Recibió mucho daño en 15 segundos el pobre Dami Vamos a ver si... Si... Este cabal que lo está volviendo loco Cuando saltito se va a comer el Crash Y no lo perdona Le está haciendo muchísimo... Muchísimo daño por... Y le termina ganando con un Wake Up Dami... Efectivamente, se fue con un Wake Up Saludos para Karim Bliss Ahí presente también Muchísimas gracias por pasarte Y bueno, arranca este Round 2 A ver si Dami puede hacer un poquito de daño Tiene una patada al aire ahí El agarre por parte de Alucard Quiero reventar a uno de Córdoba Ahí se está siendo reventado el amigo Dami Que se levanta con Wake Up Y le castiga en el Wake Up Bien, pegó una por abajo y arranca el combo este Lobito Guarda, eh... Quiere presión, gana el L2R amigo Alucard Mirá cómo termina con ese Dashman Metiendo la velocidad ahí Dejando el Dami en la esquina Con ácido Se comió el enganche Si señor Buena zafada Y va a castigar Si señor Y entra y le tira el Fata Al Blow A quema ropa Metiendo el Ebol Si señor Lo dejó en zona ahí De menos de la mitad de la vida Este de Alucard Que está metiendo la presión continua Metida como tira con ese gas Tremendo, metiendo presión Cuchillita Intercambiamos zoneo Pero este primer punto es de Alucard Va a tener que sacar A Baraka Primer punto para Alucard ¿Cómo lo viste esta Martín? Eh, Martín no, perdón Ah, Martín Tengo todos los nombres cambiados Dilo Si, mirá Yo lo vi muy incómodo a este Dami Usándose Johnny Cage Recibió mucho daño en muy poco tiempo Y pudo hacer daño con el Fatal Para mí tiene que Cambiar la estrategia Usar lo que sabe usar Para mí Para mí Para mí La mejor estrategia del Dami ahora Si vemos que demora en elegir personaje Es porque Se va a poner las manos ortopédicas Creo que puede llegar a ser lo único ahora, ¿no? Yo creo que va a necesitar más que las manos ortopédicas Va a necesitar un poquito más de... Si no, si no el problema va a ser que Este, se va a meter las manos en el ortopédico Me parece que viene por ese lado Bueno, vamos a tratar de no tentarme Porque si no este casteo se va a ir al carajo Muchas gracias por el casteo amigo Adri Mundo, ¿eh? Para mí Mira lo que dice Para mí se tendría que poder hacer 5 o 6 veces el Fatal Dice Leo Arranca metiendo daño este Baraka ahora, ¿eh? ¡Ojo! Se come la espinita No me salte Dice Dami Esas espinas de... De antiaéreo Se cubre bien Metiendo... Mucha presión este cabal Mira como mete esos plus ahora espinas Intentaba castigar con ese back 4 No entra Uy, presión de espina ahora De este Baraka Guarda, ¿eh? Ahí va con los chispitas Intenta un back 4 Queda aquí de quedar plus Espina Y quédese quieto en la esquina Dijo... Uy, arranca el daño por parte de Alucard Buena zafada por parte de Dami 2280 Que le castiga Muy bien con ese back 4 ahora Va con los chispasos El chip damage El agarre por parte de Alucard Cuidado con esto Intentaba el Dashman No señor Castiga con esos... Este... Plus Y esto es... Round para el 2280 Ya... Listo Realmente Si cambió la estrategia Está usando el main Y ahora si se nota la diferencia Un poquito de sonido de este cabal Soneo de parte de los dos Un poquito más sobrelo Y que entra a tirar las espinas Están muy lejos Casi se come ese crashing asqueroso Que tiene Baraka Se comen las espinas Los dos peleando Desde... Una distancia Estrattoférica Se come el crashing El pobre Dami Estaba haciendo un trabajo excelente Se va a comer todo el daño Por dios que daño Y eso que rompió el combo No quería ver si lo completaba Agarre para volver a dejarlo en la esquina Tiene toda la ventaja ahora Dami se equivoca Con ese input Y se quedó parado Aceptando la derrota de este round Increíblemente Arranca entonces este Final round Entre estos muchachos Uy Tira un D2 a la nada ahí D2 y guía Y empieza el daño ario Por parte de este cabal No tiene Barra Para sacar el Dami Ya que viene a castigar Al no Ande gaseando Acá dijo Ya le castiga al Dashman Con esas chispas Es el momento Es el momento De empezar a hacer los crashes En el Dami Le van a tirar un perfect A esos plus Muy buen back 2 Bien mareando ahí Me va a comunicar Tremendo Patada por abajo Plus Y ahora está Si señor Con mucha ventaja de vida El 2280 Ojo con esto Intenta meter la presión Alucard No se está dejando presionar El 2280 Cuidado con esto muchachos Que puede ser para cualquiera Está esperando el momento De entrar Alucard El agarre Si señor Patada Y esto es punto Para el 2280 Está en 1 a 1 No Ya como Jajajaja Jajaja 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 Bueno ahora si El Dami se ajustó bien La mano ortopédica Porque le gano No te digo que cómodo Pero le gano Le gano Le gano bien Gano bien eh Tampoco fue Una gran Victoria obviamente Dami te estoy cargoseando, no te vas a enojar, no, vos no sos de esos Dami, yo a vos te revanco chabón tremendo igual, si le jugó muy bien, le jugó muy bien, hay que avisar que Dami es un excelente tipo, es un puteador nato, pero es excelente persona, la verdad que confirmo, confirmo tiene muchas buenas acciones el amigo Dami y siempre dije que fue una muy buena incorporación al team, siempre dando una mano, la verdad que gracias Mateus por el follow amigo, muchísimas gracias por pasarte, bienvenido y vamos a ver este Kung Lao de Alucard versus el dientudo de los tios 80, que está vendiendo cerveza caliente, muchas gracias por el costeo a mi hermano Sendo, mi hermano más chico Sendo eh, lo adopte como hermano al Sendo así que bueno, como ves esto, Kung Lao versus Garakayito, y mirá sacó el main Alucard eh, es muy jodido, yo lo he encontrado varias veces en la liga y me ha costado muchísimo ganar a este muchacho, creo que él tiene más victorias que yo, así que es jodidísimo este lugar con Kung Lao, vamos a ver si Dami puede manejarlo y arranca ahí entonces, con la VIKI, que viene a ganar por parte de este Alucard, arranca con la B1, esta variante de Kung Lao, arranca, mirá que bien castigando con plus chispita, mirá que tremendo combo por parte de 2280, a ver si le va a castigar, si señor, castiga chispita, patada, espina, marea totales de 2280, tremendo, se va a poner el Crashing, no señor, mirá, prefirió no hacer el Crashing, confirma muy bien, pero en daño, 279, mirá como le castiga eso, no señor, escape fallido, tiene el próximo agarre Crashing, guarda con esto, déjese de saltar, desaltame y retira las espinitas, ui, amplifica los sombreros, muy bien, cuidado, buena, agarre por parte de Alucard, rodillazo, ay, tiró el Fatal y justo saltaba Alucard, muchachos, tiramos dedos a la nada ahí, micro salto con sombrero y esto es round para Alucard, saludos ahí para el amigo Sando presente, muchas gracias amigo, quedate en sala que ahora en breve buscamos algo para más. Muy, muy parejo los dos, muy parejo los dos, un poquito de zoneo, de parte de Dami, intenta entrar en ese segundo lado, sucumbe la moto, cierra increíblemente Alucard, tiene todas las barras, logra ganar desde el espacio ahí, confirma para hacer un daño moderado, vuelve a confirmar el daño, ahora no va a ser un daño moderado, va a ser un daño bien hecho, claro que sí, completamente confirmado, casi se come el Crashing, pero primero entra el adelante uno de ese segundo lado que está roto, si estás viendo una ventaja, se come, vamos a ver si rompió el combo, esto va a ser un daño gente, a ver, esto tiene que llegar a 50, no puede ser que no llegue, a ver, va a estar muy ahí, va a estar muy ahí, a ver, 4-50, sí, sí, 45, igual vamos a ver si el Dami, confirma zoneo, co, 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 comeback 22-80, claro que sí, final round entonces en esto que está cardíaco, qué nivel tiene este 22-80 muchachos, qué comeback se acaba de mandar ante este Alucard, pero arranca el daño ahora este Kung Lao, confirma, sí señor, se va a comer el Crashing 22-80, ahí arrancan hasta las muelas, mirá que daño, 5-77, tremendo, mirá que buen movimiento, por parte de este Kung Lao, buen daño, patadita por abajo, metiendo la presión, se come el codazo, y esto es, segundo punto para Alucard, 2-1 Alucard arriba, eh, sí, 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 a tomar en cuenta, el daño que hizo con ese combo, a Dami al romper el combo, se terminó comiendo el Brick, le costó la partida, es casi, estamos hablando de casi 60 de vida, es una guasada, ni pará, nada que hacer para el pobre Dami, eh, ojo, a cualquiera que le hubiera tocado le hubiera dolido en serio, eh, sí, 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 saludos para mi hermano Daredevil, espero que esté ahí presente, eh, siempre apoyándole, amigo Robert, tremendo, bueno, muy bien, mantiene el dientudo el Dami, eh, que arranque esto, entonces, se va metiendo presión, sí, señor, arranca con el chipazo metido 80, pero, ya que viene, castiga a la Viking con esas chispitas, metas finas, amplifica los sombreros, y agarre por Alucard, se viene la presión, no señor, buen agarre, escape fallido, ojo con esto, el próximo, el próximo agarre es, este, Scalching Blow, mirá que viene, entra el Dami ahora, buen uso de los plus, y agarre por parte de Alucard, no está castigando los saltos, el Dami, otro agarre por parte de Alucard, se lo quiere llevar, buen dedos ahora, uy, mirá que bien, zafó, sí señor, y esto es round para el 2280, eh, que bien zafó, ese fatal, Alucard debe estar que se corta los pelos, muy bien resuelto por parte de Dami, que ahora lo zanea, tiene una ventaja, que le quiere hacer comer el Crash, y no funcionó, una buena rodada, sigue haciendo daño muy bien, esas espinas, overhead, se lo termina comiendo Alucard, que está perdido, ahora un golpe bajo, wake up, le cancela, tanto, el agarre, se termina comiendo el Crash, del agarre, por Dios, tiene toda la ventaja, ahora Dami, que va a intentar zanearlo, casi que se come el, el Crashing de nuevo, ahora que va a meter presión Alucard, cancela, el movimiento especial, vamos a ver si el Dami puede, está costando salir, claro que sí, ahí si lo hubiera contiado, y si lo termina llevando, no, 2 a 12, miren que pelea estamos viendo, entre, el amigo 2280, Alucard, tremendo, me saco el, me saco el sombrero, ahí tenés mi 10, me saco el sombrero, muy buen nivel, estamos hablando, que está peleando contra este muchacho, cordobés Alucard, que es terrible, muy buen jugador, mira, es impresionante, el nivel del 2280, que estamos viendo, es increíble, a ver que va a sacar Alucard, mantiene Kung Lao, si parece que va a cambiar de variante, a ver, va a sacar la del sombrerito mágico, que va a sacar, Ft3, si dame, Ft3. Ft3, si ganas esta, te llevas la gloria de la noche. Claro que si. Y arranca entonces, ahí deja la primera sierrita. Mira que viene castigado a los 2280. Abuso de los plus. Mira que viene castigado el salto ahora. Recuerda que lo esta mareando mucho a Lucar, eh. Pongo por abajo. Se viene un agarre, si señor agarramos, tiramos sierra. Intercambia, chispazo. No señor, dejes de andar tirando sierrita, que no soy madera hijo. Otro agarre por parte de Lucar, que esto va con Crashing Blow. Tremendo. Buena rodada por parte de 2280. Lele, el agarre, ojo. Ay, eso era el Armor Rake, amigo. No te puedo creer. Aparte creo que el Command Ground de Baraka es Armor Rake también, no? Si. Bueno, muy bien. Y vuelve a tener la ventaja a pesar, eh. A pesar de que recibió todo el daño. Mira, tiene la ventaja. Metiendo ahí la presión entonces de 2280. Si señor, golpe para abajo. Esto se pone Match Point para el 2280. Si, si, sendo. Si, si, sendo. Muy lindo comeback de parte del 2280. Que vuelve a tener la ventaja. Un poco de shoneo. Ah, no le puede entrar. Intenta castigar y está recibiendo un daño tremendo el amigo Aluka. Que logra hacer el agarre. Lo deja en la esquina. Intenta entrar. Dami que se equivoca. Suelta la defensa para querer atacar. Le sigue haciendo daño. Claro que sí. Mucho cuidado. Mirá el Dami. Ya lo tenés Dami, eh. Con toda la paciencia. Recibe daño. Está en la esquina. Mucho cuidado con esto. Nuevo agarre de parte de Aluka. Nuevo starter. Si señor. A ver, un Brutality. No, me saco el sombrero para el señor Dami. Y ahora se va a poner a volasear. Mirálo, 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 mirálo. Tremendo, tremendo. Lo despide con Friendship. El nivel señores. Se impuso el nivel del 2280 ante este Alucard. Que nivel, eh. Que nivel roto, roto, roto. Como dice Leo, el amigo 2280 ahí.